La verdad es que es muy interesante para seguir escuchándolo, así que ojalá que el domingo que viene lo vuelvas a tener. Por supuesto, ya lo... Mirá, voy pago si hace falta. Porque tener un historiador como lo hace, sobre todo Miguel, para compartir cosas del general San Martín, que por ahí uno las vio en la escuela, aquel que no se dedica a leer, a seguir constituyendo imágenes de San Martín, Miguel te las dibuja, es fantástico. Tal cual. Y yo te quiero felicitar a vos porque viste que por ahí hay algunos entrevistadores que no dejan desarrollar lo que el entrevistado está queriendo decir. Y no, yo te felicito porque vos lo dejaste hablar, como siempre lo haces con todos, así que siga así, mi querido amigo, lo hace muy bien. Por eso yo, desde que supe de este programa, que me enteré por vos, gracias a tu invitación cuando me llevaste a cantar, te sigo, te sigo todos los domingos. Estás haciendo que cada vez me levante un poquitito. Te estoy haciendo madrugar. Sí, esto de alguna forma ya me está marcando la edad también. También, sí, sí. Bueno, yo aprovecho para contarte que mientras nosotros estamos hablando, y digo que esto no estaba preparado, y yo agradezco esta enorme sorpresa que me estás dando, estoy poniendo en el fake diario de San Juan las imágenes recogidas en el casino, donde tuviste un show buenísimo, espectacular, al cual ya nos tenés acostumbrados. Y digo, ¿por qué no crece más San Juan teniendo semejante artista, semejante, mirá, con seis personas en el escenario, desarrolló un show tremendo? Y lo que sí me, no es que me moleste, pero sí me, estamos viendo, yo no veo una cantidad de gente industrial que se haya arrimado a compartir esa noche con vos, con toda la gente linda que pusiste. Pero, este, creo que estas cosas deberían tener a lo mejor más difusión, tener más, porque el tango también existe, y San Juan lo necesita, porque se comparte. Mirá, he tenido la suerte de conocerte, de disfrutar tu música, tu sonido, tu garganta, que es maravillosa. Entonces, ¿por qué no encontrar gente loca como yo que quiera sumarse a toda esta temática y desarrollar con mayor firmeza algo que es tan lindo como es el tango? Bueno, yo te lo agradezco desde ya, desde el interés. Yo sé que vos, con esta ya iniciativa natural, que la forjás desde la amistad, vas a hacer que muchos más se interesen y se contagien. Así que por eso celebro realmente y agradezco que vos, desde tus espacios, ya sea aquí en la radio o apoyando, como el otro día, que vos siempre estás yendo a mis presentaciones y todo eso, que yo sé que vas a terminar contagiando y vas a terminar armando una hermosa bola de nieve donde van a ser muchos los que se sumen. Y sí, y además, para ser autocrítico también, desde el lado de los músicos, por ahí hay muchos de nosotros que todavía tenemos que movernos un poquitito más. No hay que quedarnos quietos, hay que imitarte, Daniel. Hay que ser inquieto, hay que ponerle ganas, energía, y no esperar a que se estén llamando o que alguien te mire para recién empezar a existir. No, no, cuando vos ves que el teléfono de tu casa no suena, hay que salir a timbrar, hay que salir a generar la actividad. Te digo porque, bueno, yo hace 26 años que me dedico a esto y aprendí que si no me muevo yo, no voy a generar jamás el interés de los otros. Mirá, vos y yo nos conocimos así a través de la actividad de la música, de uno estar inquieto. Es cierto que por ahí pasa que vos vas a un lugar a cantar y por ahí hay muy poca gente, por ahí hay mucha gente. Uno también entiende esas situaciones. Pero, bueno, yo sé que gente como vos que está apoyando y que se van a empezar a sumar muchos más, van a empezar a crear más posibilidades y a abrirnos más puertas y ya va a depender de nosotros el poder aprovecharla. Yo voy a abusar de esta llamada telefónica que acabas de hacer porque yo quiero que vos me contés un poco cómo fue tu infancia, aprovechando el día del niño. Claro, sí. Mirá, ¿sonaste? Sí, mirá, me encantaría poder contarte alguna travesura, me encantaría poder contarte algo que venda. No me digas que te has portado bien, que eras un buen niño. Era muy bueno, pero ¿sabes qué tiene una explicación? Era bueno porque yo era el tercer hijo, o sea, el tercero de tres hermanos, ¿no es cierto? Y mis hermanos me llevaban diez años de diferencia prácticamente, ¿viste? Entonces, y mis viejos ya grandes, y mis viejos con la música y todo eso eran padres y ya casi abuelos míos, ¿viste? Entonces, en casa, normalmente yo vivía, mis viejos trabajaban en el Juzgado Federal, allá entre Ríos y Ignacio de la Rosa, y ahí mismo vivíamos, ¿viste? Abajo del Juzgado había una casa, un departamento, no sé si todavía estaba funcionando. Bueno, ahí vivíamos nosotros. Entonces yo, vecinos así, para salir a jugar y volcarnos en la tierra, en el sol y... No, mucho no tenía, eran tojos, eran cortaditos, ¿viste? Y siempre todos con muchas actividades, estudiando, yendo a rugby, yendo a fútbol, yendo a hockey, ¿viste? Entonces, pasaban muchas horas jugando ahí en casa, dibujando, escuchando música, de lo cual no me quejo. Yo tuve una linda infancia porque siempre tuve a mis viejos presentes, siempre los tuve conmigo, y disfrutando y compartiendo todas estas cosas que después empezaron por vocación y terminaron siendo profesión, que es la música. Claro. Así es que, no, ha sido muy tranquila mi infancia, y me he portado bastante... Era hasta buen alumno, Daniel. Era medio botón. Estudiaba mucho. Eres ñoño de hoy. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, pero no, tuve una infancia maravillosa porque mis viejos, la verdad, que se sacrificaron, al igual que mis hermanos, para que yo tuviera una infancia bellísima, con mucha paz, con mucho juego, y con mucha, voy a insistir en esto, con mucha presencia por parte de ellos, lo cual se lo agradezco enormemente. Qué lindo, qué lindo concepto, porque hoy, justamente el domingo pasado, hablábamos con un médico, que si bien hablábamos de la prevención para los niños, de contagiarse de alguna enfermedad, hoy que están tan sueltos de manos, y tan libres los pibes con las pibas, entonces decíamos que por ahí radicaba mayormente el problema en la poca comunicación que había entre los padres y los hijos. Entonces, bueno, un tema para seguir bregando y felicitarte por ello, porque en realidad que la comunicación exista siempre, por siempre, por siempre, por siempre entre los papis a favor de los hijos. Sí, sí, totalmente. En el caso mío, mis viejos siempre fueron padres y amigos, y creo que tenían la sabiduría suficiente para saber marcarme, a mí y a mis hermanos, hasta dónde llegaba la amistad y dónde empezaba otra vez la parte del padre. Entonces, yo creo que ese equilibrio se puede lograr. Así es que ojalá que muchos lo puedan hacer y te agradezco, te agradezco a vos por siempre elevar estas notas, por disponer y marcar en este espacio estos temas de charla que son tan necesarios que cada vez se necesitan más, porque bueno, por ahí todavía estamos con las piñas de la pandemia, eso está buenísimo que podamos reconstruirnos desde adentro. Como dice la canción de Alejandro Lerner, cambiar el mundo empieza por mí. Claro, exactamente. Tenemos que empezar a trabajar desde adentro. Claudio, contame un poco el plantel que baila con vos, que te acompaña, que son unos chicos maravillosos y con un talento enorme. Sí, sí, la verdad que son unos bailarines excelentes. Cada uno de ellos en distintas disciplinas son profesores de danza. En el caso de, por ejemplo, Hilenla Ciri y Gastón Rodríguez, ellos son profesores de tango y de folclore. Han estudiado acá, han estudiado en Cuyo, han estudiado en Buenos Aires, se han recibido en Buenos Aires. Y también, bueno, además de ellos, por ejemplo, el viernes ahí en el casino estuvo Agostina Godoy, que es una bailarina solista, que es profe de contemporáneo, profe de flamenco, profe de tango, es muy completa la chica. Y después también, bueno, las musas milongueras, que son mis compañeras de baile de hace mucho tiempo, con las que empecé a crear este tango fusión, que son Victoria Merenda y Victoria Figueroa. Sí, y había, perdóname, y había un papá baboso que estaba mirando a su nena ahí. Yo muy contento de eso. El negro Merenda. Sí, porque exactamente, Enrique Merenda, periodista, él es el papá de Victoria. Bueno, Victoria me había pedido un par de tiempos sabáticos, porque se está terminando de recibir una carrera que está estudiando ya universitaria, además de ser profesora de danza árabe. Entonces, bueno, fue un hermoso regreso, estaba re nerviosa Victoria, pero muy contenta y apoyada por la familia que estaba ahí presente. Sí, señor. Así que, bueno, están ellos, pero también hay más gente parte del equipo, que en este momento, por distintas cuestiones, no han podido estar este viernes, pero van a estar en los próximos shows, como Sergio González y Patricia Brizola, que son dos profes de folclores increíbles que tiene la provincia de San Juan. Así es que, y bueno, y más gente que tenemos ahí, siempre latente, sumándose a nuestras actividades, a nuestras propuestas artísticas. Bueno, Claudio, sos un tipo muy completo, realmente felicitarte y seguir laburando porque sos un pibe joven con muchas ganas por sobre todas las cosas. Y ojalá que la gente se contagie, no solo de mí, de ustedes, y que los acompañen y que les den ese incentivito que es el aplauso, la alegría de poder compartir una noche maravillosa como la... Yo solito estaba, Pablo, estaba sentadito comiendo mientras degustaba de un excelente show. Así que... A poquitá. Fantástico. Un abrazo enorme, Claudio. Gracias por llamar, ¿eh? Me dejaste con las ganas de que tomemos un fernecito y brindar. Así que... Ya nos vamos a juntar en algún momento. Por supuesto. Por supuesto que sí. Un abrazo enorme, Claudio. Te quiero mucho, Daniel. Te deseo todo el éxito del mundo. Te lo mereces por todo lo que generás. Disculpa que te haya abarcado tanto tiempo. No, es un placer. Bueno, para vos y para toda la gente de la radio y la audiencia, les deseo de corazón un feliz día del niño y que lo vivan llenos de abundancia de salud, dinero y amor. Como siempre dice mi amigo Claudio Rojas. Gracias. Y punts para arriba, Claudio, querido. Domingo Saludable tiene estas cosas maravillosas que... ¿Cómo no me voy a sentir feliz? Sí, he conocido gente linda, gente que sigue construyendo y a través de nosotros también generamos un ladrillito sobre el otro para que esto siga progresando. Vamos a una pausa. Me voy a estirar un poco porque ya me puse muy gordo, muy ancho de tanto elogio que estoy recibiendo. Gracias, gracias. Vamos a una pausita. Y un show tremendo el de Claudio Rojas. Te juro que vale la pena volverlo a ver. Y que me enciende el pecho de pasión Estás clavada en...